Eran pocos los creyentes fieles a Dios, a veces parecía que el error triunfaría por completo y la verdadera religión sería borrada de la tierra. Largas peregrinaciones, actos de penitencias, adoración a reliquias, construcción de iglesias, altares, el pago de grandes sumas de dinero para los tesoros de la iglesia. Todo esto exigía a la iglesia a fin de aplacar la ira de Dios o no tener su favor. En el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó que la iglesia nunca había errado ni jamás erraría de acuerdo con las escrituras, pero nunca colocó una base bíblica para defender sus alegaciones. Él demostró su trato que le hizo al emperador Enrique IV. Por haber pasado por alto la autoridad, fue excomulgado de la iglesia y removido de su trono. El príncipe sintió la importancia de hacer las paces con Roma y con su esposa y un siervo fiel atravesó los Alpes en invierno a fin de humillarse delante del Papa. Cuando llegó al castillo de Gregorio, al norte de Italia, fue llevado para un patio externo y allí con un frío riguroso, con cabeza descubierta y pies descalzos, esperó el permiso del Papa. Solo hasta después de tres días en ayuno y contrición, el Papa le concedió el perdón, con la condición de que esperaría la aprobación papal antes de asumir nuevamente la realeza de su trono. Antes de la institución del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos ya ejercían una influencia en la iglesia. Errores graves se infiltraron en la fe cristiana de esa manera. Una de esas enseñanzas falsas es la creencia de que somos inmortales por naturaleza y conscientes después de la muerte. Esta doctrina colocó las bases para que Roma instituyera oraciones a los santos. También adoración a la Virgen María, la herejía del tormento eterno para aquellos que se revelasen. Esta creencia de la inmortalidad natural del alma y la santificación del domingo están hoy siendo abrazados por casi todas las iglesias que finalmente llevarán al gran movimiento ecuménico por estos días finales de la historia. En el siglo XIII, la iglesia instituyó el alma más terrible del papado, la llamada Santa Inquisición. En sus concilios secretos, Satanás dominaba y sus ángeles dominaban, controlaban la mente de los hombres malos. Cuerpos lacerados de millares de mártires claman a Dios por justicia de ese poder apóstata. Y el historiador Wiley declaró, el mediodía del papado fue la medianoche del mundo. Las escrituras eran prácticamente desconocidas, los vicios eran practicados sin restricciones, había una parálisis moral, intelectual sobre la cristiandad. Estas fueron consecuencias por haber anulado la palabra de Dios. ¿Más quién podió oponerse a tal poder? ¿Quién se atrevería a enfrentar a la iglesia que dominaba el mundo? La respuesta la tendremos en el próximo tema. Veremos aquellos que le hicieron frente y resistencia a las mentiras del papado. Paz sea contigo.